Se está actualizando diariamente la bolsa de trabajo, las vacantes siguen un buen número de vacantes, se obtuvan entre 700 y 800 vacantes diariamente, se actualizan diariamente porque la gente que está interesada, los buscadores de empleo, pues a pesar de que ya tienen algún empleo, ellos buscan nuevas oportunidades, mejores empresas, mejores salarios, mejores condiciones laborales y bueno, es válido también, nosotros estamos aquí recibiendo alrededor de unos 20 personas diarias, hay 10 que están más flojos que otros, pero sí está permanentemente el flujo de buscadores de empleo, y bueno, sobre todo, estamos buscando siempre vacantes también para el área de técnicos y profesionistas, que también es una demanda muy fuerte que tenemos, hay mucha gente que viene en ese perfil de técnicos y profesionistas y estamos constantemente con las empresas que generan estas vacantes, pues estar actualizándoles para ofrecerles a los buscadores. Gracias. 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 Gracias.